Ya ha empezado a tomar su pasión y en algún momento vamos a jugar y uno. A medida que uno empieza a conocer la aviación, se va enamorando. Así describe la pasión por su carrera, técnico en mantenimiento aeronáutico. Un año ha pasado desde que le dedica su tiempo al 100%. Estamos con lo que es Airspeed Indicator o Indicador de Velocidad. Y esa pasión se convierte en querer alcanzar tus sueños, en querer ser, en llegar al máximo de la aviación. Es una carrera que está cobrando fuerza, aseguran las autoridades del Instituto Técnico ITEXAL. Actualmente el número de estudiantes superan los 600. Por eso es que se destinará más de 2.100 metros cuadrados en el Aeropuerto Internacional de Ilopango para la construcción de un hangar escuela. Es una carrera permanente que existe en el ITEXAL. Y esta carrera no es solamente para un año, sino es una carrera para futuro. Donde miles de jóvenes en el futuro van a poder ser, van a poder tener la oportunidad de especializarse en esta área aeronáutica. Aquí vamos a tener nosotros las prácticas de los últimos años. O sea, el tercer año del bachillerato técnico bilingüe, las prácticas las va a hacer aquí en el aeropuerto. Y el tercer ciclo de los que ya son bachilleros que cursan no más las 3.000 horas para convertirse en técnicos de mantenimiento de aviones, el tercer ciclo también lo van a hacer aquí. La construcción de este espacio que contribuirá a la formación de los estudiantes de aeronáutica se espera finalice en un año, con una inversión que supera los 4 millones de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.